La bandera de México fue izada en la Villa Olímpica de Río de Janeiro ante decenas de atletas mexicanos y autoridades. Una tradición en todos los juegos que marca la cuenta atrás final antes del inicio del evento deportivo que arranca el 5 de agosto. El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, dijo que está confiado en que los atletas de la delegación realicen unos excelentes juegos. Aunque rechazó anticipar el número de medallas que se pueden ganar, aseguró que habrá sorpresas en disciplinas como el boxeo, la marcha o el tiro deportivo. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil. Notimex.